Música ¿Cuáles son las cuatro culturas oficiales de Melilla? Sí, la cristiana, la musulmana, la judía y la hindú. Música 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 Se te cayó ladillo dentro del pozo Y sé que quien lo encuentre será tu novio Son cintos los cambios, ninguno ha vuelto Por mucho que tú llores yo seré el sexto Música La estrella de seis puntas está representada en las cuatro religiones Que conviven actualmente en nuestra ciudad autónoma de Melilla Música Bueno, después de estas sesiones que hemos tenido sobre la diversidad cultural ¿Habéis aprendido algo? Sí, muchas cosas Que las distintas religiones que hay en el mundo Tienen mucho en común como el respeto, el amor, la música Y también que aunque somos una religión diferente Somos todos iguales Entonces, aunque uno sea no cristiano No pasa nada, se pueden llevar bien Tanto cualquier religión He aprendido que las cuatro religiones son muy bonitas He aprendido que todas las religiones son cada vez son iguales He aprendido que seamos de diferentes culturas Podemos amigos y podemos juntarnos Lo que hemos aprendido sobre la cultura Ya, es que las todas las somos iguales Que somos, que todas tenemos algo al común Que no es que somos iguales personas Con la cultura personal y con la forma de ser Y con la forma de ser Que yo no soy iguales Que yo no soy iguales Y tampoco vale jugar una persona Porque sea de otra cultura Cuando otra cultura tenemos algo El refrán que se dice es No jugues, no jugues a un libro Si es posmodada